Música Que sacamos con la luz y allá Que los dos miramos juntos y allá Que he sacado con los nombres y allá Estampados en el mundo y allá ¿Cómo cambia el calendario y allá? ¿Cómo cambia el calendario y allá? ¿Cómo cambia el calendario y allá? ¿Qué plantamos en el patio y allá? No era uno el que plantaba y allá Eran dos enamorados y allá ¿Cómo cambia el calendario y allá? ¿Cómo cambia el calendario y allá? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que sacamos con la sombra, ay, ay, ay Del arón por testigo, ay, ay, ay Y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay A la orilla del camino, ay, ay, ay Que sacamos con la sombra, ay, ay, ay Que la piel y tu flores y, ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, qué sacamos con la sombra, African Y los cuatro pies marcados, mamá Ay, 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 ay Y en el patio en Angolía, el millán, los dos nombres en el mundo, el millán, y tu chastro en el camino, el millán. Pero tú, palomín, gratas, el millán, ya, lo chú y hacen mil niñitos, ya, 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 ya. A, a, a y, ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal!